Ella bailando me hechizo y me dijo que ella es una nena super mujer Y a mi me cautivo su pelo rizo y sabe lo que hoy va a suceder Bailando mambo que te quiero, eh, 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 mueve tu cuerpo de la loca Eh, 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 suéltate el pelo que te quiero, eh, 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 eh Con un cuarto de humo me la prendo, me la fumo en un viaje directo a Neptuno A mi mundo no llega ninguno, mucha choreza, mucho consumo Y ahora mi dama a mi me mira porque yo soy otro corte Mi mambo elegante, yo quiero cantarte y con mis palabras desnudarte Y ahora me mira, ahora me mira porque yo soy otro corte Mi mambo elegante, yo quiero cantarte y con mis palabras desnudarte Ella bailando me hechizo y me dijo que ella es una nena super mujer Y a mi me cautivo su pelo rizo y sabe lo que hoy va a suceder Eh, 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 bailando mambo que te quiero, eh, 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 mueve tu cuerpo de la loca Eh, 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 suéltate el pelo que te quiero, eh, 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 eh ¿Qué pasó mamá? ¿Qué pasó bebé? Dale mami, aprovéchate, no tengas vergüenza, eres mi mujer En el auto, en la casa, en el hotel, en el chile, en la cama fumando gel Compraré dos tragos, consaigan la botella, mi mujer es bella Brilla como estrella, como ella ninguna, nadie como ella Compraré dos tragos, consaigan la botella, mi mujer es bella Brilla como estrella, como ella ninguna, nadie como ella Ella bailando me hechizo y me dijo que ella es una nena super mujer Y a mí me cautivo, me lo rindo, si sabes lo que hoy va a suceder Eh, 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 bailando mambo que te quiero, eh, 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 eh Mueve tu cuerpo de la loca, eh, 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 suéltate el pelo que te quiero, eh, eh, eh Dímelo Álvaro Black Yeah, yeah, yeah Black el artista Alec Alec Mambo Green Diamond Yeah, yeah, yeah Martín Yeah Mi bendición Dímelo Chinesa Esto es para Europa Madrid Barcelona Chile Dale mami, aprovéchate No tenga vergüenza de mi mujer En el auto, en la casa, en el hotel Y en Chile en la cama fumando gel Ja, ja 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 Ja, ja, ja